Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales con esta rutina de glúteos sin necesidad de usar pesas, solo unas bandas elásticas se pueden hacer al aire libre o también la pueden hacer dentro de su casa sin ningún problema, solo necesitan unas bandas elásticas aquí debajo del video, ustedes van a ver como ellas son las bandas elásticas ya hace cardio, el tiempo antes de comenzar a hacer la rutina y también van a ver las series y las repeticiones porque yo quiero hablar de algo bien interesante mientras se va desarrollando el video, primero que todo agradecer a esta bella colombiana llamada Ana Balseiro Bikini Pro, por cierto es más dulce que una fresa con chocolate, no es solo el físico que ustedes ven allí de ella sino la buena persona que es la manera como es de sencilla, eso no se consigue mucho en este mundo del fitness amigo que se los digo yo, yo la conocí en Instagram, sencillamente le dije por cuestiones de casualidad si le gustaría colaborar conmigo haciendo algunas series de videos para traer lo que es la vida de una Bikini Pro, como comen, como se preparan para una competencia, la comida es muy importante no solo fuera de una competencia o cuando se están ya acercando una competencia sino también en el día a día cuando no están compitiendo porque amigos hay algo bien interesante que estaba yo conversando con ella y es así, todas estas rutinas no tienen nada de sentido hacerlas si no se lleva una buena alimentación, somos los que comemos y hay que entender ello, ahora algo bien importante, ella entrena glúteos un día sí y un día no, pero cuando se acercan las competencias la diferencia es que ella sube lo que es el peso de los ejercicios y baja las repeticiones, evidentemente si usa bandas trata de buscar más resistencia, pero recuerden, la rutina ella de glúteos no está basada solo en bandas elásticas, es todo un conjunto de diferentes tipos de ejercicios con pesas, poleas, bandas elásticas para que lo tengan claro y no vayan a pensar que ella solo hace ejercicios de glúteos con unas bandas elásticas nada más, entonces aquí se despide Robros Pedales con la señal de costumbre paz y amor, les prometo que haré más colaboraciones con Ana, traten de apoyarla en su cuenta de Instagram, le agradezco a todos, hasta luego.